¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Brávalo, que yo es que quiero hacerle foto acá! ¡Eh, chavales! ¡Estamos en tracha! ¡Ganados por primera vez! ¡Suscríbete! ¡Saludos! 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 ¡Equipo Diamante! ¡Equipo Diamante! ¡Brava las ganas! ¡Ey, de los otros tienen ganada! ¡De los de aquí! ¡Bravo! 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 ¡Forta! ¡Bravo! 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 ¡Vamos! ¡No suena! Ha llegado de piso. ¿Está en platform? Sí. Pero ahora terminó la carrera del año pasado, ya está en magisterio. Nos la cruzamos el otro día, salíamos de ese bajista... No, llevan espejo. O sea, llevan a Capitúa. Sí. Y con Alicia Torín. Alicia Torín Los pisos, he buscado ¿Livel advance? Sí, ya lo tenemos aquí todo grabado Ahora que lo estoy pensando ¡No, no! 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 ¡No! Alberto, bájate que no te veo! ¡El próximo flex! ¡Esta foto! ¡Flex! ¡Bopísimo! ¡Flex! 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 Quiero comentaros varias cosas! La primera, con respecto a cómo iban los juegos. No estaba mal, pero a mí, ya sabéis que lo he dicho, que prefiero que hagáis los juegos donde corran más. En diagonal. Ese juego que habéis montado aquí, en diagonal, portería allí, portería allí. El mismo juego que habéis montado aquí, igual, portería allí, portería allí. Diagonal, que se cruce. El juego PicaRingos tiene una variante, una versión, que es la de PicaCono, que es muy interesante. Buscarlo. Buscarlo, porque es mucho más... es muy motivante, a ver. Y luego, con respecto a los juegos en general, pues no me gusta mucho que hagáis lo de varios juegos seguidos como diferente y tal, pero ha estado muy bien lo del marcador este de las carreras de caballos de feriantes. Me ha parecido fantástico. De verdad que estaba muy bien hecho. Y luego, con respecto a lo del objetivo de ganar el respeto, pues yo creo que Carlos se ha ido ganando el respeto de los participantes dándole conocimiento al resultado. Álvaro ha ido directamente a la zona fácil. Al final le da unas tucherías para ganarse el respeto. Lo único es que no ha tenido detalle que ganarse el respeto de los otros profesores porque no nos andaban... Nos ha sobrado uno... Eso se muñe. Toma. Sí, te ha sobrado. Sí, te ha sobrado. Está muy bien, al pastor se sube. Eh... Material... Recoger el respeto de los...